En una ceremonia pública fue presentado el Plan Maestro del Terminal Portuario de Lambayeque, documento que es el punto de partida para la ejecución del anhelado terminal marítimo regional y que según los estudios estará ubicado a 6 kilómetros al sur de Puerto Éten y será el eje de desarrollo económico del norte del país. Claro, el Plan Maestro contiene los estudios de demanda, contiene los estudios de morfología, batimetría de litoral, la ubicación exacta que es dentro de esto, el tipo de puerto, la estructura del mismo y el monto de la inversión. ¿Dónde va a ser la ubicación? 6 kilómetros al sur de Ciudad Éten, perdón, de Puerto Éten. El gerente de la Autoridad Portuaria Regional, Jorge Nakazaki Servigón, detalló que durante el primer trimestre de este año se abocarán a la búsqueda de los inversionistas de esta obra que demandará 577 millones de dólares, aunque ya son 10 los consorcios, en su mayoría extranjeros los interesados. Claro, la idea es que la concesión sea 100% privada, ese es el primer gran reto. Bueno, el rol es que en el primer trimestre podamos tener postores. Esta evaluación se hace, pues demora unos 3 o 4 meses. La idea es que, digamos, en el 2015 el reto es tener la persona con los 577 millones de dólares que puede invertir para la Mayeque. Porque si podemos tener eso, entonces la construcción más o menos demora dos años, estaríamos hablando 16, 17 quizás ya con el puerto. Resaltó que el Plan Maestro contempla la oferta de productos exportables e importables del área de influencia, productos de agroexportación, minería y combustible, con una mirada de entrada de Asia a Sudamérica. Funcionando el puerto vamos a potenciar la exportación nacional, pero no solo la exportación, sino la importación, porque un puerto de 15 metros no existe en el país, seríamos nosotros la ventana de ingreso de los productos asiáticos a Latinoamérica, con lo cual se generan otras posibilidades de negocios inmensas. Por eso la idea es hacer un puerto, parque industrial y zona franca, y ahí generas un emporio de desarrollo económico consistente. Las características geográficas y técnicas del puerto de dos kilómetros muestran cifras muy auspiciadoras en comparación a los puertos de Paita y Saraberry, sobre todo en la conectividad. Asimismo tiene capacidad para albergar un parque industrial, una zona franca y un área de desarrollo logístico.